Más tarde, tarde 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 Más tarde Más tarde Más tarde, tarde Más tarde, tarde Más tarde Más tarde, tarde Más tarde, tarde Más tarde, tarde Más tarde, tarde Más tarde Más tarde, tarde Más tarde Más tarde, tarde Más tarde, tarde Más tarde, tarde Más tarde, tarde déjame que le limpie el vidrio, déjame que le limpie el vidrio, la gente que quiere venir a casa, mover el tubo, todas esas cosas, y usted, nada, ¿me entiende? ¿Qué limpia si no tiene vidrio? Aparte, es la manera de entender cómo vive un edificio cuando uno está por el lado de afuera también. Es una experiencia única. Porque si me caía, me mataba, y mi mujer me recibe un peso. Escuchá esto, escuchá esto, escuchá esto. Escuchá. ¿Qué haces, Jorge? Prestá atención, prestá atención. Los metales hablan, los metales hablan, hablan del edificio. ¿Usted en dónde trabaja? ¿Qué es esta empresa? Un inmobiliario. Un inmobiliario. ¿Qué hace un inmobiliario? Rápido. Vende departamento. Vende departamento. Y le sacan al plato a la gente, injustamente. ¡Ey! Con ese concepto no se puede trabajar. Usted con ese concepto no se puede trabajar. Usted es un gremialista, un negro de mierda, un tipo que tendría que estar viendo las gomas en los camiones. Usted tenía que elaborar. ¿Usted no valora nada? ¿Usted no valora que trabaja bajo el techo? Sí, valoro, señor. ¿Por qué un día le toca ir afuera a limpiar los vidrios? No, no, por otras cosas. Nos tenemos que traer nuestro propio papel higiénico también. Porque aquí no hay... ¡Oh! Perdón, perdón, perdón. ¿Saben qué? La empresa... Vengan a cagar a casa todos. Claro, si tengo que pagar el papel higiénico yo... Esto de pagar el papel higiénico... Es muy humillante, señor. No, es muy humillante. ¿Qué me saca fotos, Jorge? ¿Qué me saca fotos llorando, Jorge? ¿Pero qué es muy humillante? ¿Traerse un poco papel higiénico? A la mañana usted hace así con los dos dedos. Junta un poco. No es necesario traer todo el rollo. Con un poco que se trae la... Porque después se lo roban. Después se lo roban. ¿Y quién fue? Cuando se dice quién fue, quién fue... ¿Sabe cuántos años yo pagué el papel higiénico? Acá se lo choreaban, se llevaban el papel higiénico para los hijos de ellos. ¿Cómo se lo van a chavar? Por eso yo puse la medida de que ahora ustedes traen el papel higiénico. ¿Qué más les falta? ¿Qué más les falta? Sí, jaboncito ahí. Jaboncito. ¿No está la poronga esa que cuelga? Sí, pero está vacío hace meses. Bueno, pero hay una memoria del jabón en el palito. Claro, porque usted hace así como que hay. Bueno, ¿sabe lo que ahorramos en jabón? ¿Sabe cuánto gastábamos en jabón? Sí. ¿120 pesos por semana con la poronga esa, todos ustedes haciéndose la paja con las manos? Es... Por favor, el papel higiénico trae... ¿Qué más te falta? Somos una gran familia, nos cuidamos el culo entre todos. Cada uno trae un poquito de papel higiénico. Claro, ¿qué más te falta? Jabón, papel higiénico, limpiar las ventanas. Y la matafuego, la matafuego. Hace tres años que están vencidos. ¿Qué? 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 Hace tres años que están vencidos. ¿Cuándo viste que se hace un matafuego? Y si lo necesitamos algún día. Pero si lo necesitamos. Y también por eso, ponete una mina en la reserva. Por la duda, te la vas a culiar. No, no es así. No, igualmente está la arena que no vence. Aparte la arena, los baldes de arena no vencen. Están ahí. Hay un fuego, ¿qué haces? Le tiramos la arena. No, salís corriendo y dejás que se prenda fuego todo porque hay que cobrar el seguro. ¿Para qué tiene que andar el matafuego? Vos sos de los tipos que son capaces de que un incendio lo apagás. Y sí. ¡No! Puede haber gente herida. ¡No, no! ¿Cómo vas a apagar? Eso se sabe en el manual del GAR que está. Tiene que quedar todo prendido en fuego para que podamos cobrar el seguro. Por favor, el matafuego está vacío y vencido a propósito. A propósito. Todo está pensado acá, Gutiérrez. Todo. Todo. ¡Mas vale tarde! Uh oh oh ¡Mas vale tarde! Sacala, eh Qué fiestón vamos a hacer este viernes en el vecindario, papi Los que quieran estar ahí, porque es bastante chico el lugar Digo, para tremenda convocatoria que estamos haciendo Así es, es verdad No, que el viernes pasado metimos 500 Cuando tiene razón, tiene razón Acá entran 140, 150, más o menos, bueno, escuchen esto Reservas en la página de la Funky Animal Orquesta Buscas Funky Animal Orquesta como Favlo, buscas en Facebook Entras, pones tu nombre, últimos tres documentos Nosotros se los mandamos a Espacio del Vecindario Y ahí está reservado tu lugar para que te vengas a cenar Y escuchar esta tremenda banda en el vecindario La Funky Animal Orquesta, viernes 23 de octubre ¿Qué hace? Maguerupi, Maguerupi Perdón, perdón, es un segundito No se cruza en cámara Se cruzó en cámara Veo siempre el programa, soy Ramón Esquizo Ya sé, pero vaya a la tribuna, maestro Te quiero decir una cosa muy importante No se puede meter a ser Pero a ver, pero se acaba, yo estoy hablando de la Funky Usted se acaba de cruzar en cámara Pero la Funky son hermosos, lo sigo siempre Me encanta su música Bastante plomazos, son siempre lo mismo No, 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 no No me digas plomo Un tema de Arjona tendrían que hacer Y salían pum para arriba No, un tema de Arjona tocan fang Tocan fang Ramón Esquizo, por si no te acordás de mí Sí, me acuerdo perfectamente Vos sabés que yo leo todos los diarios Miro todos los noticieros Y le creo a todo el mundo Y me parecía que estamos en un momento cercano A unas elecciones muy importantes El domingo que viene Elegimos presidente Saludarte porque nadie como vos Desde los medios ha apoyado este modelo tan inclusivo Que ha cambiado tanto el país Que ha socavado la democracia a niveles inaguantables ¿Está loco? Generando esta crispación Necesitamos un cambio Necesitamos diálogo Y que gente como vos De una buena vez y para siempre Continúen con su palabra Acá en los medios Porque es realmente muy necesario Pero que se ponga de acuerdo Muchas gracias Ramón Lo quiero mucho Yo también te quiero mucho Y la verdad que A partir del domingo Va a poder leer Lo que usted quiera El país va a estar Rosagante Rosagante Claro que sí Así es Yo también te quiero Te quiero afuera de acá Quiero nueva gente No, no, no Por favor Terminémosla Choriplanero Aguante Aguante Cristina Vamos por un cambio Vamos por un cambio No, ¿cómo un cambio? ¿Un cambio de qué? No tenemos que cambiar nada Hay que continuar profundizando Estos cambios que hemos hecho hasta ahora Estos logros Que también Los han hecho a todos Pero terminemos con la corrupción Señor No Terminemos con los votos Por favor Nosotros nos vemos mañana Misma hora Mismo canal Pásenla bien Chau Choriplanero No, no, no No Música ¡Gracias!